3.000 estudiantes han realizado el test vocacional este año y esto es un número interesante, queremos seguir invitando y que aprovechen este tiempo que justamente son los meses en que próximos a las universidades abren sus inscripciones. El año pasado logramos hacer este test con los chicos que se recibieron la verdad que tuvimos resultados muy buenos y lo que sí nos quedamos con muchas ganas de probar esta experiencia y venir acá a hacerlo, que por suerte este año ya pudimos lograrlo. Los chicos son alumnos de los parajes de Valde de Escudero, La Aguada y El Zapalba. El test es genial, está relacionado con lo que pensaba yo, relacionado así a la tecnología y esas cosas. Me parece súper lindo, sobre todo de forma personal, como una experiencia, ya que no tienen esta posibilidad permanente de los chicos de salir a estas iniciativas. Me pareció genial porque me ayudó a conocer nuevas carreras que me encantaron. Continuamos con esta iniciativa tan importante que la Universidad de La Punta ofrece a los estudiantes de los últimos dos años de secundaria, de manera gratuita, para todas las escuelas de la provincia. Así que es importante que lo puedan utilizar en este momento y realizar también esta experiencia de la orientación vocacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!